No necesito mucho amor, my little kiss my love, te escribí otra canción Con los recuerdos el día de hoy, ya no busco más love, me quedé forever alone Fuck love forever alone, los recuerdos me masan y que no estés aquí hoy, eh Fuck love forever alone, los recuerdos me matan y que no estés aquí hoy, eh Y ya no sé, y ya no sé, creo que voy a enloquecer, y ya no sé, y ya no sé, no sé ni qué voy a hacer Y ya no sé, y ya no sé, tal vez solo iba a beber, y ya no sé, y ya no sé, solo sé que no vas a volver, eh Pero lo voy a hacer, voy a ir por ti, te voy a convencer, eh Aunque sé que eso no va a suceder, eh Y me hace daño, saber que te quiero, que te amo y extraño Y ahora solo mira, no somos extraños Me tiene mal que no me quieras como hace años, como hace años No necesito mucho amor, my little kiss my love, te escribí otra canción Con los recuerdos el día de hoy, ya no busco más love, me quedé forever alone Ahora me buscan las drogas, ¿qué carajo sucedió? Dímelo por favor Hasta pensaba en casarme, pero jamás pude alcanzar, de, de mi conexión Tú le das motivos a mis días, luché por tu amor toda mi vida Y como pedirle a Dios que quiero tu amor, es como alejar la luna del sol Que olvide mi pasado y que vuelva al hoy, pero aunque era malo, ahí estabas Mi buscador siempre estará tu perfil, en mi galería, una foto de mi prints Dentro de mis sueños, lo beso que te di, si tú eres mi trauma no quiero salir de ahí Porque ahí estoy bien, en un recuerdo que te, tu pelota en cortito, siempre lo recordaré La pelea que tuvimos, no estoy bien, si tú fuiste la primera nunca lo olvidaré Fuck love forever alone, los recuerdos me matan y que no estés aquí hoy, ey Fuck love forever alone, los recuerdos me matan y que no estés aquí hoy, ey Y ya no sé, y ya no sé, creo que voy a enloquecer Y ya no sé, y ya no sé, no sé ni qué voy a hacer Y ya no sé, y ya no sé, tal vez solo iba a beber Y ya no sé, y ya no sé, solo sé que no vas a volver Y ya no sé, solo sé que no vas a volver